Hola Asasines Que tal estáis? Espero que estéis muy bien, que me trabo Y ojito porque Continuamos con nuestra Querida Cassandra Tras, bueno, llevar bastante Tiempo, ya sabéis que llevamos 6 horas justas, 6 horas Y madre mía, hice el otro día Un directito Un directito de 3 horas Que se hice pronto, no? 3 horitas dándole Para que veáis el modo historia Fue un directo de modo historia Completo, este capítulo va a ser modo Historia también completo, continuando Con lo visto anteriormente Y bueno, antes De nada, me gustaría Simplemente Decir una cosita Y es que, bueno, pues Amigos Lo que pasó en el directo no fue Real, ya que en el directo Matamos a nuestro padre Para ver a ver que pasaba No, porque yo había elegido Otra cosita y tal En fin, en resumen Lo que quiero decir Es que yo jugué El primer O sea, jugué Primeras 6 horas Y llegué Hasta donde estáis viendo Justamente hasta aquí Pero no se grabó O se grabó Más bien mal Por lo que he dicho Venga, pues voy a volver A rehacer todo Pero claro Solamente las misiones Principales Porque si me pongo también A hacer la secundaria Y así a pillar todo Lo que había saqueado Y demás Pues me puedo volver Un poco loco Así que Eso Simplemente Hice un directo Para que vieseis Pues Lo que no pude Subir Así que nada Ahora explicado Vamos a ir con calma Van a ser capítulos Mucho más cortos No van a ser De 3 horas Me cago en panini Así que Bueno Vamos a ello A disfrutar Del juego Mientras tanto Mientras vamos para allá Que os puedo contar Pues os puedo contar Por ejemplo Que bueno Estoy bastante avanzado No podría adentrarme más Con este rato Es cierto Tienes toda la razón Cassandra Por cierto Cassandra en el directo Pues mató a su padre Y a su hermano Aquí En esta línea temporal Nos llevamos muy bien Vale Simplemente eso Vamos Nos llevamos muy bien Tenemos que encontrar A nuestra mujer Y ahora tenemos que hablar Con Elpenor Vale Elpenor Ya sabéis El nota ese Que era muy extraño Que quería que matáramos A nuestro padre Claro Yo no sabía que El lobo Era nuestro padre Hasta después La pregunta es Nuestro 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 curioso Amigo Elpenor Sabía que era Nuestro padre Era una prueba Era otra prueba De las que ya me ha hecho No lo sé Pero podría hacerlo Como veis El juego se ve Maravilloso Se ve muy bien Aunque hay algunas texturas Que bueno Dejan un poquito Que desear Si se miran de cerca Pero bueno Fijaos Esto tiene que ser La casa De Elpenor O tiene pinta De todas formas Todo esto es espartano Así que No deberían hacerme Mucho daño Bueno Yo no soy espartana Realmente A ver Soy espartana Ya sabéis De nacimiento De pura cepa Pero Me crié En su totalidad Todos los años Luego me he criado En En ¿Cómo se llamaba la isla? Bueno Ya sabéis La islita esta Que siempre se me olvida el nombre Bueno Vamos a ver Que pasa aquí Con Este Curioso hombre El lobo Ha muerto Mentira Excelente Toma Aquí tienes Lo prometido ¿Pensabas Que te iba A regatear? Cassandra No envío A gente A dar muerte A su padre Todos los días Lol Lo ves Lo sabía Tu padre natural ¿Verdad? Hmm Tenemos más curiosidad Que 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 sangre ¿No? ¿Cómo podías saber Lo de Nicolaos? ¿O por qué querías matar Entonces a Nicolaos? No ¿Cómo podías saber Lo de Nicolaos? Que no era mi padre ¿Y cómo supiste Que Nicolaos Era mi padrastro? Me encanta El teatro Todas las artes En realidad Un general Que arroja A su vástago De un barranco Por orden Del oráculo Una tragedia Memorable Ojo Mi vida No es un entretenimiento Por supuesto Que no Es arte Lo sé Lo sé Es mucho Para asimilar De una vez Ven Este tiene algo Oculto Dime mis dios ¿Averiguaste algo Digno de mención Durante tus tratos Con el lobo? Lo de mi madre Pero no sé Si comentárselo Mi padre natural Podría vivir Eso no tengo ni idea Y no hace una pregunta Hace una afirmación Es curioso El nota este Es muy curioso Comentó que mi madre Sigue con vida Por poco tiempo Me temo ¿Pero de qué estás hablando? De que me vas a traer su cabeza Por supuesto ¿Qué? ¿Estás mal de la cabeza? Mataste al hombre Que te crió Por una bolsa de monedas Daba por sentado Que querías ver muerta A tu familia Tanto como yo Malaca ¿Crees que puedes jugar conmigo? Te cortaré la lengua Gran lástima Ojo Os reviento Payasos Epa Chaval Y me ataca ahí Sin acordarme Mucho De las cositas Vale Un momentito Un pause Me gustaría Una habilidad muy útil Que es la del escudo Tenemos dos puntos de habilidad Genial Pues esta Me la voy a colocar ya Gente Me la voy a colocar ya Asignamos Y la colocamos Ahí está Ah que no le puedo quitar Muy bien Muy bien O sea Dime Dime que me he colocado esto Para nada Genial Ah y me llegas a dar Muy bien Genial Ey 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 Relaja hombre Madre mía Madre mía La peña aquí Como están No los señores Del explodito Estos No no Llevar No Bueno ya se Ya se tira la peña Mira Vale Vamos a investigar Su casa Si 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 Una idea Pero este tío Es muy astuto Igual es la amiga Que hicimos Ah claro No lo viste Ah bueno si En el directo Si lo visteis Es la amiga Vale fijaos Papiro de Elpenor Elpenor Sobre la mujer Que andas buscando Si alguien conoce Su paradero Es esa sacerdotisa Achiflada Del santuario De Asclepio Ya sabéis Asclepio Dios de la curación Iría yo Pero esa mujer Me aterroriza Atentamente Antonide Antonide Vale ok Antonide Vale no tenemos Más nada Estaría bien Un poquito de dinero Y esto Creto Vale a ver Creto Misión completada Subimos de nivel No lo sé 3000 puntos Si que subimos De nivel Genial 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 Vale Creto Tenías razón Acerca de la campesina De Cafalonia Me llevo directamente Hasta Lamistios Cerca de las ruinas De Cranios Hiciste un gran trabajo Al encontrarlas Ahora debo ganarme Su confianza Te he hablado Alguna vez De mi pasión Por el teatro Por lo que respecta A ti recibirás Tu pago En focia Firmado El penor Que asqueroso Vale Pues no nos fiaremos Del penor Pero Tenía mucha curiosidad Por eso le dije Lo de mi madre Pero bueno Vámonos Tenemos yelmo Del lobo Que es el de nuestro padre Por eso de ahí El nombre Vamos a colocarnos El Si el casco Por que no Por hacerle un poco De honor Así que Nada Fijaos Este era El nuestro Que nos dieron Y ahora tenemos este Y ojo Porque este es nuevo No está mal No está mal Aunque prefiero La verdad Prefiero Sigo prefiriendo este Este mola un montón Y este no lo visteis Por desgracia No lo habéis visto mucho Pero bueno Vamos a hacer honor A nuestro Padre Y luego Vamos cambiando Cositas ¿No? Vale Por aquí tenemos Para mejorar algo más Mira Fijaos Tenemos uno de nivel 12 Y luego tenemos Por aquí Algunos de nivel 9 Vamos a pillarlo O no No De momento No Desentona un poco Y estos creo yo Que tampoco Me van a interesar Mucho Aunque este es Nivel 10 Este igual Vale Vale Pero habría que cambiarse También la parte De arriba Vale Este está como Más cortito No es feo Y este ya sería En el conjunto ¿No? Por así decirlo Y Es que no me convence Este me gusta más Es peor Pero me gusta más Así que me lo voy a dejar Me voy a dejar Este equipamiento Y luego tenemos Estas gotas Que ya conseguí Y estas otras Que personalmente Pues prefiero Prefiero dejarme Estas que imponen más Vale Y ya estaría Esto ya lo hemos mirado También ¿No? Aquí están Las otras Bueno Esto no lo podemos Quedar ahí Dejar ahí Perdón Y aquí el arco Nivel 8 Perfecto Y además épico Sí señor Pues nos lo colocamos Y la musiquita Me encanta Sí señor A disfrutar Luego tenemos aquí También la luz Del sol Que bueno Esto ya lo haremos En secundario Y tenemos Una Espada De Nicolaos Sí señor El bueno de Nicolaos Bueno, bueno Sí, bueno ¿Por qué no? Pues nos lo vamos a equipar Sí señor Muy bonita Fijaos Es típica espada Que las espadas En griego ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo Tío Qué lástima La tengo en la punta De lengua Pero no me acuerdo Luego tenemos también La daga de Ircano Uh, qué chula Y también, ¿no? Está como muy rápida Imagino Más 7 daño de caza Y esto ¿Qué es? Guadaña Ceremonial Gua chaval Es enorme Vale, vale, vale Ah, y por aquí Otra lanza Amigos Vale, bueno Pues vamos a quedarnos Con Con esta espadita Sí señor Hacemos cuánto daño 161 Genial Y por aquí Ya no tenemos más nada Sí, bueno Tenemos todo esto Que, en fin Es lo típico Y luego de habilidades Hemos llegado al nivel 10 Por lo que ya te desbloqueamos Estas de aquí más arriba Como por ejemplo Convoca un lugar teniente Para distraer al enemigo Durante Al menos 30 segundos Llamada a las armas Este no está nada mal, ¿no? Luego Acometida heroica Buah Este es una locura Inflige un 60% De daño De asesinato Sí señor Pero la pregunta es Es una habilidad De asesinato La pregunta Como digo es Habilidad de combate Habilidad de distancia A ver Habilidad de caza Habilidad de caza Habilidad de caza Que es esto Todo Vale Pues imagino Que la habilidad de asesinato No se tendrá que poner aquí Imagino Por lo que esta Creo que podría ser Muy interesante Porque es un 60% De daño De asesinato ¿No? Vale Esta es habilidad De asesinato También Me cago en todo Racha asesina Habilidad de asesinato Vale Hay un problema Gente Y es que Las habilidades Estas Me las voy a tener Que ir colocando Todo el rato Creo Porque esto No se puede aumentar Más Y no puede haber Un conflicto Activo Ya lógicamente Y esto También mola Un montón Es que no se No se que hacer A ver Yo pillaría esta ¿No? Luego tenemos por aquí Otra Relantizar A ver Aprovecha el tiempo Que el tiempo Está relantizado Durante 5 segundos Para moverte Más rápido Que Hermes Lo relantiza bastante Eso podría ser Muy interesante Silencio absoluto Habilidad de Asesinato Actual Este es una mierda Se reduce el ruido En movimientos Y asesinatos A mi este No me convence mucho Porque te pones Como transparente Fijaos Sombra de Nick Esto que es Este es El que a mi no me gusta Fijaos Que es que ni me ven Así por la cara Por la cara No me gusta No me gusta Luego por aquí ¿Qué más tenemos? A ver Grito de guerra De Ares Dios Dios En un arrebato De ira divina Los ataques Infligen un 20% Más de daño Durante 10 segundos Durante este tiempo Ningún ataque enemigo Será mortal No requiere Adrenalina Madre mía Chaval ¿Cómo que no requiere Adrenalina? Ah amigo O sea Es una habilidad Flecha fantasma De artemisa Dispara una flecha fantasma Que es capaz de atravesar Escudos Enemigos E incluso paredes Infligen un 200 O sea Se está yendo la olla ¿No? A la peña ¿O qué pasa? Dispara una flecha potente Cargada Que infleja un 1000% De daño Y explota al impactar Consume 3 segmentos De adrenalina Vale Vale Pero ojo No es nada mal 1000% De daño Es una brutalidad Lluvia de destrucción Ojo Estos también Moran bastante Me cago en panini Que chulas Creo que deberíamos Mejorar el arco Un poco también Perdona que esté Aquí tanto tiempo Pero bueno Siempre podéis Avanzar el vídeo Doma las bestias Uh Doma las bestias Los animales de élite No se pueden domar No me convence No me convence Este también me interesa Vale Pues uy Que no he visto estas Ataque llameante Habilidad de combate Invoca la llama De efesto Y las armas Cuerpo a cuerpo Y la flecha Estarán Estándar Perdón Infligen daño Por el fuego Durante 15 segundos Los enemigos Arderán Si el indicador De fuego Está lleno El fuego Inflige daño De forma continuada No requiere Adrenalina Esa es muy interesante Protección Cuidar mucho Tu equipo Tiene su recompensa Mejora la protección En 30 Y este era el daño En 20 Y esto A ver A ver A ver Que no lo he visto bien LOL Una rafa de repentina Aturde a todos los enemigos Cercanos A menos de 3 metros Pero aturde Simplemente Si, si Aturdir Vale Ya está No me llega A convencer Realmente Arsenal Versátil Este mola También Pero bueno Lo veo innecesario Y este otro Habilidad de combate Vale, si Vale, pues Vamos a colocar El que viene siendo Este Así a priori Asesinato letal Vale Bien 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 Mantén Y para realizar Un asesinato letal Vale Me alegro Vale Lanza un ataque sigiloso Una presión letal Que inflige un 250 daño De asesinato El enemigo Debe encontrarse al alcance Y no puede haber Un conflicto activo Vale Pues me gusta Hemos Hemos tenido suerte Con el punto este De habilidad Y luego Que más tenemos Un ataque único Este está chulo Pero no sé Si es De utilizar De habilidades Porque es que no me gustaría Quitar ninguno Pero me imagino que sí O sea Me imagino que sí Vale Y luego El de las llamas Por ejemplo Podría ser interesante También Pero no sé Cómo iría Vale Voy a guardar rápido ¿Seguro? Sí Y si no Cargo partida Gente A ver Ataque llamante Invocata No También podemos Pillar alguno De flechas Que creo que sería Mejor y todo Vale 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 Ojo Que esto es una locura Suelta una flecha sanguinaria Que inflige Un 290% De daño De caza Y hasta el doble Si está cargada La acumulación Elemental De la flecha Envenenada Y de fuego Aumenta En un 150 Lol Me la voy a pillar También Pues ya estaría Ya estaría Perdona que haya estado Tanto tiempo Pero bueno Me interesaba Y también quería mostrarlo Ya que En el directo Pues no mostré nada Así que nada Queda dicho Esto ya está mostrado Y no me voy a volver Y no me voy a parar Aquí Por cierto También tenemos Estas cosillas Que bueno Pues no me he fijado Aquí hay que Sincronizar 21 atalayas más Ah Y la Y la mejora Bueno Pues lo que dice ahí ¿No? La próxima mejora Y luego teníamos Otra más Que era esta La caída no causa daños Requiere nivel 20 Bueno Me da un poco igual Porque tampoco hacen Tanto daño Las caídas Armería Habilidad de nivel base Equipa una segunda arma En el menú inventario Tal 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 Requiere nivel 15 Vale Ok Pues una vez dicho esto Pasamos a lo que vienen siendo Las misiones Que tendríamos dos La serpiente En la hierba Que este sería El Elpenor Y preguntar A un fantasma Que sería hablar Con el oráculo De Delfos Esta me imagino Que sigue Elpenor Sigue en Fócida Encuentra a Elpenor Vale Pues vamos a encontrarlo Ya que está aquí La pregunta es ¿Dónde está? Vale Vamos a ir a Allí A esa parte Casa de líder Bueno 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 Aquí tenemos un montonazo De cosas De cosas Perdón Que hacer Y tanto Y tanto Pues el conjuntito Este mola Me gusta Me gusta Me gusta El castro Es lo único Que sobra Para mí Porque no se Le ve que sea Una chica Pero bueno Vale La pregunta Es ¿Dónde está Elpenor Tío? Porque supuestamente Sigue Sigue aquí En esta región Pero no sé En qué parte Me gusta Me gusta este sitio Focia No está mal Me gustan Las tejitas Me recuerdan Un poquito A Assassin's Creed 2 Pero solo un poco Por desgracia Viaje rápido Desbloqueado A esta zona Percepción De Icaro Aumenta también Así que Vale Genial Vale Y por aquí Tenemos Lo siguiente No me mola Que ponga Lo de Robar La verdad Tenemos unas nuevas Sandalias Aunque estas Me gustan Un montón Estas molan Bastante A ver Las nuevas Sandalias Que también Son nivel 10 Más Protección Hombre Tampoco Está nada Mal la nuestra Buah tío Y además Es que queda Muy feo De una sola ¿No? Ejemplo Gladiador ¿No? Creo Si no me equivoco Pero no No Quita Quita No me gustan Grebas De bandido Remendadas Que va Quita Me quedo con estas Aunque sean un poquito Peores Vale En cuanto a las misiones Realmente No sé No sé Dónde está No sé Hacia dónde Se ha ido El maldito Se ha esfumado Por otra parte Tenemos ahí Cositas que hacer De secundarias Y demás Pero claro Eso no me voy a poner A hacerlo ahora Eso es más bien Para misiones secundarias Y ahí luego Tenemos misiones Como esa de ahí Que son como Secundarias Pero más Tochas Pero que va Por aquí No No encontraremos Nada Igual debería ir Antes A ver Al oráculo Finalmente Porque a ver Lo lógico Que haya huido En barco El problema Esto no sé Lo que es Ese símbolo Pero tiene que ser Algo Tiene que ser Algo Simplemente Vamos a ir Al puerto De todas formas Porque A ver Voy a pillar El barco Y aquí hay Una chica Se busca Cuidado Le han puesto Precio a tu cabeza Vale Ok Vale El puerto Está por ahí ¿Puedo meter por aquí O no? ¿No? Cachis Lo que quería A ver Pues lo dicho Vamos a ir Al puerto Vamos a pillar Ya de paso Misiones secundarias Me habló de cirra Me habló de cirra Y de las guerras Ságradas Me pregunto Si vendría Vale Lol Hay un huevo De cosas Contrato Amigo mío Recompensas Ojo Eso tiene que ser Importante Vale Pues vamos a ir Pillando cosas ¿No? Vamos a aceptar Podemos aceptar Todo o algo A ver Por nivel Distancia Nivel Pues por nivel Mismo Vamos a aceptar Aceptamos Y aquí otra recompensa Por un mercenario Ok Pues están todas Aceptadas Así A lo loco A tope Vale Pues por aquí Podemos llamar Imagino Esta Con esta se puede hablar También Es que Es que hay dos mil millones De cosas que hacer ¿Eh? Yo no sé si continuar Y hacer misiones principales O hacer una serie Haciendo Todo Vamos a hablar Con esta chica He visto tu mensaje ¿Qué ha pasado? Unos piratas Han hundido Un barco mercante Que llevaba Una caja De buen vino Lo necesito Para un banquete Tal vez aún Puedas recuperarla Si no te importa Darte un chapuzón Ahora mismo Solo alguien Muy valiente Se sumergiría En esas aguas Los piratas Siguen por allí cerca Y he oído Que han visto Un tiburón En el puerto Y tengo que matar A los tiburones Si No tengas compasión Vale Pues Venga ¿Por qué no? Bien Me está resultando De mucha ayuda Volveré cuando haya acabado Vale Pues Definitivamente Vamos a hacer esto Que está Muy cerquita Creo Mata a los tiburones Que es en el puerto Que será aquí Imagino De donde De donde vengo A ver Más para allá No puede ser Pero bueno Por mirar Todo lo que haya por aquí Aquí no hay nada ¿No? Seguro Vale Por aquí Si que hay Igual El penor Puede estar en esa zona No lo sé Y mira Por ahí tenemos Otro Y en cuanto a los tiburones Decía aquí Decía aquí En el puerto Pero yo no los veo No he visto ningún tiburón La verdad Bueno Me veo con fuerzas Para hacer secundarias Un poquito Al menos Tranquila 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 Al menos Para intentar Pillar Todas estas cositas De aquí Podríamos Completar Vale Vamos a ir A por el De los 63 metros Que creo que es importante Ahora mismo No me digas Que no puedo entrar Uhhh Soy nivel 14 Estos me aniquilan Como veis Estos me Aniquilan Aparta o te apartaré Yo Como veis Es que no le he hecho Casi nada De daño Vale vale Me voy Me voy Me voy Mira vamos A hacer una cosa Porque no vamos Por las principales Pablo Y ya está Perdonad Vale por la tonta Ya gente Perdonad Por la tontería Pero me dejo ya De eso De tonterías Está en un nivel Bastante elevado Ya iremos Más adelante Y ya haremos Misiones secundarias Hombre De momento Relax Y en cuanto A lo de los tiburones No tengo ni idea De donde Donde están Si los viera Por aquí Genial O si mi águila Los viera Pues genial También Pero es que No los encuentro Ni de coña Ahora mismo Va 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 Paso Paso de todo Ni misiones secundarias Ni nada Vámonos Que nos vamos Venga Perdonad por la tontería Gente Y por las vueltas Pero es que No he establecido Muy bien Como quiero hacer Los vídeos Pero si Ya me relajo Madre mía Están borrachosos O que pasa Vale vale Creía que estaba muerto Menos mal que se mueve Están durmiendo Claro También el logro Vale pues Nos vamos a ir Y esta vez Si que nos vamos a ir Hacia 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 Eh Creo que tiene que ser Esta zona Quizás No lo se A ver Misiones Mision de odisea Delfos Que está En Que está Hacia allí Muy lejos Pero que muy lejos Eh Ah que está aquí Que cojones Bueno claro 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 Porque es un Muy bien Pablo Es un monte No También Pido perdón Pido perdón Hombre si me estás diciendo Que se puede ir Por todos estos sitios Es que mola un montón Apartado 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 A ver que es esto Oh Genial Bueno ya lo haremos Ah y te tiras así En serio Hombre a ver Te he tirado de cabeza Vale pues Vamos a ir hasta Hasta Delos Hoy Lo he dicho Un video Entre comillas Largo Pero de misiones Principales Algo cortas Deberíamos robar Todo eso Tío Que hay tantas cosas Que hacer Que se me va la olla Se me va la olla Pero venga Sigamos un rumbo fijo Llamemos aquí A nuestro Fiel Fobos Y galopemos Entre los Olivares Saqueamos de mientras Por ahí un poquito De madera Y todo el rollo Genial Vaya neblina Que te pasa Tranquila Hombre Digo mujer Saquemos un poquito Vale Hay que subir Todo eso Vale 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 Vamos a abandonar El caballo Porque me lo conozco Y podemos morir Y no tengo ganas Tampoco de pillar Así que Poquito a poco Me gustaría Saltar O sea Estando agarrado No, no, no Es que todavía no he bajado En serio Yo es que no veo ahora El personaje Está todo muy oscuro Vale Ahora Gracias Vale Por ahí tenemos Un sendero El cual Podemos Aprovechar Por ahí tenemos Ciervos Y demás Bueno Creo que podemos Aprovechar esto Ahora Vamos Para ir Por alguna zona De aquí Y subir Sin tener Que trepar A ser posible Lo que pasa Es que lo veo Complicadillo Pero bueno Parece que se puede Acceder Tengo que estar Más espabilado Para pillar Materiales Vale Bien 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 Vale Estamos llegando ya Todo esto Lo podría haber cortado Sin ningún problema Pero es que No quiero hacerlo Estamos al principio Del juego todavía Pues sí, porque como tenga que sacrificar yo ahora a la madre Si es que es mi madre, que todavía no sabemos Porque sabemos que mi padre no es A ver, es mi padre, pero es adoptivo, ¿no? No es mi padre de sangre Lo cual no significa ni que sea bueno ni que sea malo O sea, vivan los adoptados No hay ningún problema Pero, quiero saber si mi madre también me adoptó o no ¡Ojito! Sandra, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses Que casi siento a Polo ¿Cómo te ha ido con el penor? Luego te lo cuento en privado ¿Quién es este? Un peregrino sin más Acaba de ver al oráculo Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen Bien Bien Lo es Me ha dejado con más preguntas que antes ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Heródoto fue así para ti Heródoto Es que parecía que le interesaban las leyendas Como a ti Creía que os llevaríais bien ¿Cómo? Así que conoces mi lanza con solo mirarla Tú no eres un peregrino sin más No hay nada en Delfos que sea lo que parece Ni siquiera yo Menos tú, chaval Soy Heródoto Un contador de historias O eso era La guerra nos lleva a extremos impensables Eso es verdad ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas Nos hemos propuesto terminar con esta guerra Uy, dos bandos, ¿eh? La pregunta que tenías para el oráculo era persona La guerra lo es, Barnabás De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra Así es Pero en Delfos sucede algo extraño Guardias en cada esquina Gente rechazada No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra Ella dijo La primavera no debe extrañar al invierno Pues acude con la muerte Cuánta sabiduría No entiendo nada Pero por eso ella está ahí dentro Y nosotros aquí fuera Reconozco una amenaza al oírla Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia Delfos no es como algunos dicen por ahí ¿Ha sido siempre así? Esto era antes un lugar abierto y acogedor Pero la guerra lo cambia todo La gente acude a la Pitia por motivos políticos Y las profecías en tiempos de guerra suelen desempolvar emociones violentas Será mejor que no desenfundes tu hoja Derramar sangre en Delfos se considera un insulto Apolo Y el castigo es severo Pero bueno ¿No es muy larga la fila? Tengo que hacer preguntas a la Pitia Pero qué cola Seré una anciana para cuando llegue a ella Es una broma Pero si llevas encima más hojas que un bosque No he venido en busca de problemas ¿Problemas? Tú camina ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo Pero si las cosas se desmadran Será culpa tuya, Barnabas ¿A qué impresiona tanto como te había dicho? Bueno, pues vamos a hablar con la Pitia Tenemos que sincronizarnos también Que por aquí hay una... Una parte de sincronización Que supongo que estará aquí arriba, así que... Supongo que será aquí Pero no, no es aquí Me cago en panini Pues hubiese molado A ver, ¿dónde es? Es aquí Perfecto Y eso es... Ah, vale En la otra parte O vamos para allá Y ya estaría hecho Además, así podemos hacer un viaje rápido En cualquier momento también Buah, es muy chulo, ¿eh? Pues nada Para allá que vamos A ver si no nos ponen impedimentos Uy, perdona He venido a ver a la Pitia Solo los elegidos por la luz de Apolo Pueden entrar ¿Cómo puedo ser elegida? Para empezar Poniéndote en fila ¿Acaso tengo pinta De guardar alguna fila? Estamos muy segura A ver cómo salimos Penetra en la luz de Apolo La luz que ilumina las tinieblas Elige bien la pregunta Pues solo podrás hacer una Habla tú Que buscas la verdad Mi madre corre peligro, ¿no? Supuestamente Pues Es más importante mi madre Perdí a mi madre Siendo yo muy joven Tengo que encontrarla ¿Dónde está? ¿Eres tú? La de mis visiones La niña de la montaña Heidi No, no, no Pero me vas a responder O te reviento ¿Sabes lo que he tenido que pasar Para llegar hasta aquí? Claro que lo sé Te vi mirar hacia otro lado En causos Tomaste una decisión Por miedo A una enfermedad desconocida Y murieron inocentes ¿Y cómo? Nadie puede esconderse De la luz Por favor Vengo de muy lejos Seguro que tienes Las respuestas que buscó Niña de la montaña El culto de Cosmos Tiene infinidad de espías Te van a matar ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! No ha respondido a mi pregunta La Pitia no hablará más este día No me pienso ir de aquí Sin respuestas ¿Hero... Heródoto ¿Todavía por aquí? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco No te veo muy conforme Con la profecía Ella sabía ¿Quién era yo? Es la Pitia Su trabajo consiste en hacer Como que te conoce No lo estaba fingiendo Dijo que me había visto De pequeña en una montaña ¿Y qué niño No ha estado en una montaña? Me arrojaron Desde esa montaña Mi vida comenzó Y terminó en esa montaña Te aseguro que sabía Quién era Y qué había hecho Intentaba avisarme ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Parece buena gente El tío este Pero... ¡Uf! Mencionó algo Sobre un culto de tus ojos ¿Te resulta familiar? ¡Uh! He oído algo Una secta Al contrario que otras Con la vista en Delfos No le di importancia La Pitia parecía tener miedo Los guardias se la llevaron ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos Si esta secta Ha corrompido a la Pitia Son noticias terribles ¿Eres consciente De lo que significa? Esa secta Controlará el mundo A través de ella Tengo que hablar con ella Cuando no esté tan... Protegida Protegida Eso va a requerir intervención divina Siempre está protegida Vale, vamos a ver primero Dónde se encuentra ¿Tú sabes más sobre la Pitia que yo? ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo Está en su residencia En la Jora de Delfos Muy bien Tendremos que ir para allá ¿Qué aspecto tiene su casa? No puedo tirar todas las puertas Hasta dar con ella La casa del oráculo Debería ser fácil de distinguir No muchas personas Pueden vivir rodeadas de lujos En la Jora de Delfos Vale ¿En qué parte de la Jora de Delfos Vive la Pitia? He oído que vive A las afueras de la aldea Pero ten cuidado Estará muy protegida No todos los que vienen A ver al oráculo Traen buenas intenciones Claro Vale, pues Vamos a dar con ella Encontraré la casa de la Pitia Y conseguiré respuestas Recuerda, Cassandra De poco sirve la fuerza bruta En las tareas más sutiles Sí, sí Sigilo a tope Igual los atenienses son los buenos Y los espartanos son los malos Cada vez me lo parece más Pregunta a un fantasma Pues Vamos a ello La verdad Saldrá A la luz Vale Sabemos que Tierra Sagrada de Apolos Y la Jora de Delfos Es lo que tengo que buscar Jora de Delfos Jora de Delfos Por aquí, ¿no? Está en la afuera Pero Las termópilas Vale, sí Tiene que ser aquí Pero En las afueras de la ciudad Esta sería la ciudad Supuestamente ¿O cómo? Pues podría ser esta zona O podría ser Otra de por aquí Pero se supone A ver Fócida Tierras Sagradas de Apolo Tierras Sagradas de Apolo ¿Dónde está eso, tío? Ah, coño Aquí, joder Que estoy ciego Vale Y dentro Su casa está En la Jora de Delfos Vale En la Jora que tiene que ser esto Pero en las afueras Un poquito O sea que sí O tiene que ser esta zona O tiene que ser O tiene que ser esa Es que no No hay más Así que Vamos para allá Vale Vamos para allá Ya, pero vamos a dejarlo aquí Y en el próximo capítulo Pues ya continuaremos ¿No? Porque si no Se va a hacer muy largo El próximo capítulo Va a ser más dinámico Al menos en el sentido De ir al objetivo Del tirón Así que nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Tenemos aquí una maldita cueva Que voy a investigar ahora Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós